Wallspreads te da la bienvenida a las inversiones por diferencias, el nuevo método para invertir en cualquier mercado financiero desde la pantalla de tu ordenador. Operaciones desde un euro por punto de movimiento, horquillas estrechas y garantías bajas, seminarios gratuitos, registrada en la CNMV con el número 58. Solicita una cuenta demo. Wallspreads, wsvalores.com o 911253625. Bienvenidos a Wallspreads. En este videotutorial os vamos a explicar cómo atacar en nuestra plataforma. Para ello, lo primero que debemos hacer es seleccionar el instrumento sobre el cual queramos operar. Yo en concreto quiero hacerlo sobre el DAX. Justamente al lado del nombre del instrumento me aparece la cotización, el precio de venta y el precio de compra. El cierre, la diferencia respecto al cierre del mercado de ayer y en verde me aparece el botón atacar. Pulso y me aparece la ventana ticket de operación. En esta ventana voy a poner el número de contratos que deseo comprar o vender, la acción que quiero hacer. Yo en concreto quiero entrar larga, quiero ir a favor de la tendencia del mercado. Pensiono y me aparece otra ventana que se llama operación ejecutada con éxito, donde puedo leer el número de la referencia, de la posición, la dirección si está entrado corta o larga, el nombre del instrumento sobre el cual he operado, la validez que tiene, el precio de apertura, el número de contratos y el estado en el que se encuentra. Cierro esta ventana y vemos que justamente en la pestaña posiciones, debajo ya me aparece el instrumento, el número de contratos, el precio sobre el cual he comprado o vendido, el precio actual, el resultado, la fecha y la hora de la operación y la referencia. En el caso de que quisiera cerrar la operación, únicamente tendría que pulsar el botón cerrar, confirmo que quiero cerrar y ya me desaparecería de la pestaña posiciones la acción que he realizado. Esperamos que les haya servido de ayuda el vídeo tutorial de cómo atacar en la plataforma Wallspreads. Gracias.